¿Qué tal estudiantes? Muy buenas tardes. El curso es Historia Universal, mi nombre es José Bertrán, y el tema a desarrollar hoy es la prehistoria. Bienvenido jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Y comenzamos con la parte conceptual de lo que es la prehistoria, ¿No? Primero, bueno, eh, sabemos que esto es un ciclo repaso exclusivo para vía real, entonces vamos a ir a los datos precisos, lo que necesitamos a ver. Si bien es cierto, eh, sé de muchos de ustedes que tienen muy buena preparación previa, han estado leyendo, han estado estudiando, ya han tenido una clase de Historia del Perú, recuerden que esto es eh los datos que les voy a dar, los datos que les puedo dar, es cien por ciento para el área de Historia Universal. Bien, esto es para el área de Historia Universal. Bien, ya tú cuando estés en el área de Historia del Perú, tienes que seguir los consejos del maestro que corresponda. A ver, un segundito, ¿Sí? Por favor. Seguimos compartiendo, seguimos compartiendo, seguimos compartiendo. Bien, chicos. Acá menciona que la definición de Historia o de prehistoria, perdón, es la que donde el hombre se desarrolla y comienza la vida, ¿No? Es la época que abarca desde la aparición del hombre hasta la aparición o hasta aproximadamente unos cuatro mil quinientos a cinco mil años antes de nuestra era o antes de Cristo. Fecha en que se inventó la escritura. Aquí hay un par de datos importantes. La aparición del hombre es una aparición paulatina, progresiva, y pausada, no es una aparición de la noche a la mañana. Sabemos que el primer hombre, ojo, el primer hombre sería el homo habilis, ¿Bien? El homo habilis. Bien, es cierto, el australopithecus que es Lucy, se le consideró por mucho tiempo un proto-hombre, a Lucy se le consideró de repente el eslabón más antiguo de la humanidad, ya en en estos en estos tiempos, y sobre todo para tu examen de admisión, ya tienes que saber que a Lucy la descartamos totalmente. Lucy no tiene nada que ver con el eslabón de la evolución del hombre. Lucy es una prima lejana de los hombres, de la humanidad. Ella corresponde al género homínido, ella es parte de los homínidos, y de los homínidos salen dos tipos de homínidos. Miren, los homínidos sale lo que conocemos como los homos y los australopithecus. El homo evoluciona, el australopithecus desaparece, ¿Correcto? El homo evoluciona, el australopithecus desaparece. Ojo, te hablo únicamente para tus examenes de admisión vía real. Todos los conceptos que conozcas anteriormente, o hayas leído el libro Lombreras, bueno, eso es para tu cultura general. Para tu examen vía real es así. Australopithecus y homos pertenecen a los homínidos, ¿Correcto? A los homínidos. El australopithecus aparece un poco antes que el primer homo, que es habilis, pero a pesar de eso, el australopithecus sobrevive junto con el homo habilis, y los dos van a vivir en el mismo tiempo y espacio. La diferencia es que el australopithecus no crearía armas, no crea armas. Sí las utiliza, pero no crea. El homo habilis crea y usa. Por eso es que puede adaptarse al entorno. Mientras que el el homo habilis crea armas, el australopithecus simplemente veía, se cree incluso que por ahí hubieron algún tipo de de mezcla o reproducción, pero obviamente no solo irían. El australopithecus hay de varios tipos, hay un promedio de diez a doce, pero lo más conocido serían el australopithecus africanus, ramidius, laetoli, y aferensis. En el examen Villarreal solamente talán de la aferensis. Representante de la aferensis, Lucy, Lucy. ¿Dónde aparece Lucy? ¿Dónde aparece el australopithecus aferensis? Aparece en el África, en el continente africano. Bien. También menciono aquí que la prehistoria abarca el más largo periodo de la evolución humana. Durante este pasado, los hombres realizaron los primeros grandes progresos. El fuego, la domesticación de animales, el cultivo de la tierra, el cultivo de la tierra, etcétera. Pero de esta época solo se tienen nociones generales, ya que las huellas dejadas por el hombre se reducen en utensilios de uso doméstico, armas, pis de rabato. Lo que se conoce en la actualidad, de aquel periodo, obviamente no va a ser por la escritura, no había escritura, sino por los vestigios y por las pruebas del carbono catorce, que nos han ayudado a ver su antigüedad. Bien. Eh, con respecto a esa imagen, eh, pareciera que corresponde al neolítico, al neolítico. Recuerda que la prehistoria se divide en edad de piedra y metales. La edad de piedra se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. El neolítico es el último periodo de la edad de piedra en la cual hay una revolución agrícola. Aquí en esta imagen vemos, por ejemplo, características típicas de la edad del neolítico. ¿Qué qué rastros vemos en esta imagen con respecto al neolítico? A ver, veo el chat, veo el chat, veo el chat. Hay cosas muy marcadas, cosas que son propias del neolítico. A ver, me dicen por ahí. Eh, Cruzaba me dice la agricultura. Claro, porque ahí los los jóvenes, vamos a señalarlos, tienen herramientas propias de la agricultura. ¿Qué herramientas son? ¿No? Vemos ahí el oz, ¿No? O la hoz que les ayuda a cultivar. Bien, esa es una huella del 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 neolítico. Me que me dice domesticación de animales, muy bien, hay una domesticación de animales, se ve al fondo un chanchito, un puerquito, un jabalí, ¿Qué sé yo? ¿Qué es esto? Un marranito, muy bien. Ah, vemos aldeas, vemos las llamadas tribus, tribus. Pero hay algo que no me han puesto nadie todavía, que que es lo más grande que se ve y lo más contundente. Muy bien, Mauricio, las casas, pero ¿Cómo se llaman las casas en el neolítico? El paleolítico, el fuego no puede ser de Amila, porque el fuego ya apareció eh en el paleolítico. Muy bien, cruzado, muy bien, piscoya, excelente, los hogares, las casas, se llamaban palafitos. Otra característica del neolítico es que la gente vive cerca ¿Dónde? Cerca ¿A qué lugares? Cerca ¿Qué fenómeno o hecho geográfico? Que muy bien, muy bien, Alina Saavedra, muy bien, cerca a los ríos, bueno, ríos, lagos y lagunas, en este caso, hay un río, puedo asegurar que esta imagen es cien por ciento del neolítico. También hay rastros o aparecen algunas cositas del mesolítico. ¿Cuál es el la la huella más importante del mesolítico en ese periodo? Ojo, que cuando estás en el neolítico aún quedan vestigios del mesolítico. ¿Cuál es el vestigio más importante para Villarreal del mesolítico que vemos en esa imagen? Quiero que pienses domesticación de animales, pero en el mesolítico solamente vieron domesticación de dos animales, no ni de la vaca, no de chanchito. Porque como yo veo al fondo vaquitas, al fondo vaquitas, y veo un chanchito, eso es neolítico, de todas maneras, neolítico. Pero aún hay restos o hay vestigios de un animal del mesolítico. ¿Qué animal? Muy bien, Carlitos, sin miedo, sin miedo al éxito. Muy bien, Chiara, así es, el perro y el reno. Y ahí vemos a ese hombre al lado de un perro. Eso ha venido más de una vez en exámenes de admisión, sobre todo exámenes de semprévia, exámenes finales. Bien, el perro, es típico del mesolítico, ¿bien? Es típico del mesolítico. Continuamos. A ver. Continuamos. Bien, hemos dicho que la prehistoria se inicia con la aparición del hombre, ¿no? Para que no te olvides, vamos a poner aquí una pequeña línea. Mira, si esto fuera la una línea de tiempo de la prehistoria, solamente de la prehistoria, no de la historia. Vamos a poner aquí algunos datos, tú ya sabes, ¿no? Vamos a poner aquí. Escritura. Bien. Escritura, escritura. Escritura, porque de la escritura hacia atrás es la prehistoria y de la escritura hacia adelante es la historia. Y todo este periodo vamos a llamarlo, o vamos a mencionar que es la prehistoria, ¿bien? Esta prehistoria se inicia con la aparición del hombre. Ahí está. La aparición del hombre hasta la escritura te da la prehistoria. Esta prehistoria se divide a su vez en tres. Tenemos aquí la edad de piedra. Vamos a poner aquí edad de los metales. Edad de piedra, bueno, dice metales. Es metales, ¿ya? Vamos a poner aquí. Que bonito. Que quede facherito. Ahí está. Ahí está. Edad de piedra y las metales. La edad de piedra es el periodo más largo de todos. Y lo vamos a dividir también, a su vez, en paleolítico, mesolítico y neolítico. Bien. La edad de metales se divide en edad de en edad de cobre bronce y hierro. Las letras que corresponden acá te pongo paleolítico acá te pongo mesolítico acá te pongo neolítico acá te pongo coprolítico o cobre acá te pongo bronce y acá te pongo acá te pongo el neolítico el neolítico bien, voy a acomodarlo para que tomes la foto para los seis muy bien mesolítico qué tal hasta ahí sí a ver que ya estás atento muy bien cobre bronce y el hierro cobre bronce y el hierro muy bien ahí está cobre bronce y hierro y de todos los periodos de la prehistoria esta es pregunta de examen el gráfico te ayuda pregunta de examen de todos los periodos de la edad de la prehistoria cuál es el más extenso el paleolítico en el paleolítico se da la evolución en el paleolítico se da la evolución para que el paleolítico como es tan extenso para hacer un mejor estudio se va a ver la división en el paleolítico inferior medio y superior sí paleolítico inferior medio y superior bien hasta ahí está claro ahora en este paleolítico aparece el centro de todo el centro el centro de todo de toditico y cuál es el centro de todo el centro de todo va a ser el hombre el centro de todo es el hombre y cómo aparece el hombre en la tierra bueno para explicar la aparición del hombre existen varias teorías la teoría que siempre nos han enseñado desde pequeños en el colegio la Miss Rossi nos decía que todos somos creación de Diosito Papa lindo Papa Dios de Jehová de Yahvé ¿no? bien la teoría creacionista va de la mano de la teoría evolucionista en un inicio en un principio eran teorías contradictorias teorías que no se acercaban unas de otras pero ya en tiempos contemporáneos ha llegado a un a un establecimiento de de una armonía entre ambas teorías porque según los creacionistas ambas teorías ambas teorías son complementarias ¿bien? pero nosotros sabemos bien que todo es evolutivo ¿bien? bueno sí sí puede ser sí sí escucho esa teoría de que la mujer sale de la costilla pero eso más que teoría es eh un un candor popular bien teoría tradicional basada en fuentes bíblicas según la cual el hombre es producto es producto de la creación divina perdida por el pecado original y cuya salvación depende de la gracia de Dios todo esto en el libro del Génesis ¿bien? esto habla de la teoría creacionista de que Jesús perdón de que Dios se ha creado por obra y gracia por el amor que tiene y demás pero luego eh aparece la teoría que no está en contra que está en contra ¿no? que no está a favor de esta y sería la teoría evolucionista que su tiempo estuvo en contra ya en la actualidad como que van de la manita ¿bien? vamos a borrar ahí está la teoría evolucionista ¿no? esta imagen es clásica está en todas las redes está en internet pero a ver si tuviéramos que elegir científicamente la realidad de esta imagen creo que tendríamos que partir no desde ese chimpancé ¿no? creo que tendríamos que partir desde otro punto y sería posiblemente eh así pues no así esto sería posiblemente eh el dibujo correspondiente y dejarnos de lado al chimpancé pues el chimpancé que en realidad es un primo muy muy pero muy lejano correcto los chimpancés son otra familia eh si me equivoco de los platarrinos los pónquilos ¿no? hay que una discusión es un tema muy extenso ¿no? ya por cuestiones de tiempo y de admisión simplemente hay que saber que no corresponde ¿no? el chimpancé no corresponde y en la universidad se van a sacar los pelos cuando hablen de ese tema es un todo un caso en la universidad ya cuando discuten uy sale el evolucionista el pro cristiano el pro mormón el pro hindú el pro musulmán y va a saber cómo se van a sacar los pelos para discutir de dónde viene el hombre ¿bien? y al final salen hasta los pro marvel que piensan que todos han sido creados por eh por galactus o cosas como esas pero el hombre es producto de una evolución y nosotros provenimos de la rama de los homos de los homos ¿bien? teoría evolucionista o evolutiva parte de la unidad psicosomática para señalar el origen biológico de las formas superiores del comportamiento humano afirma que el hombre desciende del animal pero cuando adopta la posición erguida surge entonces el lenguaje el arte el mito y la técnica cuando hablamos de de que aparece el lenguaje el arte el mito de la técnica se puede decir que aparece ya el hombre ¿no? Angel habla en su libro que para que exista para que exista una evolución una evolución real tiene que haber algo que marque estos cambios primero recordemos que con el hombre eh así es Angel habla del trabajo el papel importante del trabajo y y siempre ¿no? a lo largo de tu vida te vas a dar cuenta que la única manera de que tú salgas adelante o evoluciones o cambies el estatus va a ser mediante el mediante el trabajo mediante el trabajo ¿bien? ¿bien? ahora ahora aparte del trabajo Angel hay que tener hay que tenerle en cuenta que ha venido también bastante en exámenes ya hay que tener en cuenta que no se merece el trabajo sino hay un hay una parte del cuerpo que tuvo que cambiar según Angel para que el hombre se convierta en hombre hay una parte del cuerpo humano ¿qué parte del cuerpo humano tuvo que cambiar y por qué cambió? ¿qué parte del cuerpo humano que cambió para que el hombre pueda erguirse pueda crear herramientas armas y demás? ¿qué parte del cuerpo humano? el cerebro la columna el ojo los pies ¿qué parte del cuerpo humano estudiantes? es más en el libro en el libro de Angel que habla acerca del trabajo en la evolución del hombre no solamente es el trabajo el nombre completo es el papel importante que tiene un órgano del cuerpo sería la mano la mano la mano la mano cambia cambia todo es más hay una parte de la mano un pulgar ¿cómo le llama Villarreal a este dato? muy bien el dedo pulgar el pulgar oponible muy bien el pulgar oponible oprensible correcto la mano o la mano prensil la mano prensil aparece no por una cuestión de al azar o por una cuestión mágica religiosa el pulgar oponible es el resultado de los cambios que hay en el contexto y el entorno el hombre se adapta a los cambios del planeta los grandes árboles la megafauna la megaflora va desapareciendo y cuando los árboles gigantes donde vivía el hombre los antepasados del hombre desaparecen y tiene que bajar al ras para buscar alimentos se ve obligado a ya no caminar en cuatro patas y tus manitos que la tenía en forma adecuada para caminar con sus manitos va cambiando y se convierte en prensil ¿para qué prensil? para que pueda apoyarse para que pueda agarrar ya no necesitaba la mano en forma de de pies porque ya estaba erguido porque ya no vivía en árboles tuvo que bajar y al bajar tenía que estar de pie como una suricata así viendo que otros animales no se lo coman una vez que sus manos cambian él puede utilizar para agarrar para aplastar para dar forma a a lo que él quiera ¿no? con con la roca entonces según Angel lo más importante de la vida no es la fe sino lo más importante sería la mano prensil que tienen la mano prensil que tiene para trabajar sobrevive más fuerte ¿no? eso es parte de las leyes de nuestro amigo los amigos evolucionistas como Malthus ¿no? que dice que sobrevive el más apto de los señores que hablan de la evolución del hombre tenemos a Charles Linneo o Linneo o Linneo a ver aquí dice Carlos Linneo se le considera el padre de la taxonomía este yo los he visto anteriormente creo ¿no? los he visto en biología y los he visto en la industria del Perú se le considera el padre de la taxonomía biológica porque hizo la clasificación de los animales y plantas utilizando la nomenclatura binaria ¿no? bien esto viene bueno en biología también te lo pueden contar en el Instituto del Perú pero acá lo que quiero que te recuerdes es lo siguiente Linneo Linneo padre taxonomía cerrado Villarreal te va a poner en el año 1607 1778 un hombre es considerado el padre de la taxonomía biológica porque dice no, no, no Villarreal te pone simplemente ¿quién es el padre de la taxonomía? cerrado y no te va a poner Carlos Bon Linneo te va a poner Linneo nada más luego viene Jean-Baptiste Jean-Baptiste Lamar Jean-Baptiste Lamar bien su teoría de la evolución se apoyó en observaciones geológicas y biológicas el descubrimiento de fósiles le condujo le condujo a la conclusión de que las especies sufrieron cambios a través de los hilos eh Lamar estudiaría básicamente lo que conocemos como restos restos fósiles ¿bien? restos fósiles ahora viene de ahí ya viene de ahí viene el genio Tomás Maltos en mil setecientos dieciséis y mil ochocientos diecuatro introduce la noción de la supervivencia de los más aptos al concluir que el crecimiento de la población supera la disponibilidad de recursos alimentarios Tomás Maltos he mencionado que las guerras son necesarias porque en una guerra solamente sobreviven los más aptos ¿ya? ¿cómo te viene en tu villa? en la villa del señor ahora que tú vas a ser villano a ver simplemente altos más aptos nada más no te va a poner más conceptos de frente ¿quién introduce la noción de los más aptos? Tomás Maltos ¿bien? y el representante más importante de la teoría evolucionista la mar restos biológicos y geológicos ¿ya? ¿por qué se le recuerda la mar o por qué Villarreal o Villarreal ¿por qué te va a preguntar la mar te va a preguntar acerca de quién estudió los restos biológicos y geológicos para las teorías evolucionistas la marca la marca nada más dime pues ¿me repite la pregunta? es que recuerda es que recuerda que la teoría evolucionista de Charles Darwin está basada en las ideas de la mar Maltus y Linneo es por eso que tiene mucha similitud Darwin piratea copia copia y pega y le pone sus estampitas y ya listo el máximo representante nuestro amigo Charles Darwin Acá dice que es el máximo representante autor del origen de las especies ¿cuál marcas en el examen? depende porque te pregunten máximo representante Darwin Darwin o marca hazme tu pregunta plantea tu pregunta si te viene el examen ¿qué pregunta? a ver ¿qué pregunta? vamos sin miedo sin asco no te preocupes ah no el más apto es 100% Maltus 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 uy ni se te ocurra pobre y te que marques Darwin vas a ver claro pues ahora Darwin para que marques Darwin ¿qué tienes que ver? para que marques Darwin tienes que ver esto 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 primero el nombre de su libro ¿no? ¿quién escribió el libro Punga? el origen de las especies por medio de la seleccionación esto cuando veas esto esto es de Darwin de nadie más luego los principios que utiliza Darwin selección natural adaptabilidad y mutación lucha por la supervivencia planteame tu preguntita Sebastián planteamela claro Yanisa estamos enviando los papetes por el WhatsApp uy mira ya una pregunta una preguntita una preguntita ahí está una pregunta ¿qué marcas ahí? esa es la primera pregunta de la separata la prehistoria comprende desde la aparición ya pues a nivel pollito ya no no tienes perdón de Dios aquí sí que te equivocas ¿no? hasta la invención de la escritura ¿no? vamos a marcar la clavecita ¿alguien está en contra? ¿alguien tiene algo que adjuntar? ¿alguien quisiera contradecirle esta respuesta? aquí no tiene nada que ver aquí de repente te puedas confundir de esperar tienes que leer bien leer la pregunta leer las claves de repente porque te emocionas terminas hasta la invención de ah la escritura y la aparición del hombre marcas B uy ahí sí pero te hago pero te meto de cabeza a la piscina exacto los nervios así que tranquilo lee tranquilo es que ocurre ocurre y la segunda pasada creo que marcando la clave también pasó algo similar por eso mira están ahí están las dos están las dos palabras el orden el orden es hombre y escritura así es pero estoy diciendo que por ahí la emoción te puede ganar y ten cuidado letra E especímen a ver aquí otra preguntita ahí está ahí está qué bonito mira para que puedas leer tranquilito qué marcarías en la pregunta dos a ver futuro cachimbo futuro villano ya están saliendo las entradas no sólo para el concepto de Bad Bunny sino ahora también para la fiesta de cachimbos faltan dos meses para el examen y ya hay fiesta de cachimbos así que todos los que me respondan hoy día bien nos vemos en la fiesta de cachimbos yo prometo la primera jarra de limonada la E me dicen la E la E todos tienen que ir rapados sin cabello nada que varón de todo hombres y mujeres toditos listo vamos ahí me dicen la E la E la E desmembramos la pregunta un segundito vamos a leerla ya la Mar fue el primer científico de la prehistoria fue el primer científico no, no le he sentido esto en la prehistoria había científicos ya vamos a colocar como si fuera falsa vamos a hacer caso a tu instinto luego el padre de astronomía es Carlos Gineo eso es verdadero y automáticamente de la la dos es la primera un poquito ambigua ¿no? un poquito ambigua pero ya con esto automáticamente ya descartamos varias varias claves porque la próxima es Carlos Gineo no hay nada que discutir automáticamente son pues la A la C y la E la B y la D ya no automáticamente las descartamos fuera feas fuera listo siguiente el padre el padre de astronomía Malthus introdujo la opción hay que decir los más aptos esto es verdad bien entonces con esto sabemos que los dos sí o sí automáticamente descartamos también la letra A la historia abarca lo más largo periodo de la evolución humana la historia abarca el más largo periodo de la evolución este es falso entonces aquí creo que hay un juego de palabras ¿no? la Mar fue el primer científico de la presteza en la presteza habían científicos no obviamente esto es falso ¿no? por ahí de repente puedes pensar si te dicen que la Mar fue el primer científico que habló de la prehistoria no de la prehistoria muy bien así es así es letra E muy bien jóvenes ahora sí avanzamos pregunta pregunta número pregunta número tres no se relaciona no se relaciona con el evento del darwinismo el evolucionismo darwinista ¿no? a ver ¿qué no se relaciona con Darwin? surgió como oposición a la teoría creacionista su máximo principio fue de sesión astral la adaptación y la mutación también contribuye a la evolución esto sí es esto sí es sí vamos leo las claves igual ¿no? letra D especies correcto vamos con la pregunta ah no ya ahora sí vamos a a lo que es el proceso de hominización ¿eh? bien vamos a tener en cuenta aquí algunos datos vamos a ver esto es el proceso que determinó la aparición del hombre a partir de los hominidos o seres antropomorfos que le precedieron este proceso se había iniciado hace cinco millones de años división de la prehistoria el francés Jacques Boucher de Pertes es el padre ¿eh? cerca de A. B. Ville realizó los estudios arqueológicos que le dieron fama posteriormente se hizo los objetos encontrados instrumentos de al museo de A. B. Ville está considerado como el primer estudioso científico de la prehistoria por eso se le llama el padre de la prehistoria ¿bien? de acuerdo con la teoría de Daniel S. B. Simons la prehistoria se divide en edad de piedra esto si viene chicos esto ha venido ¿ya? hay que recordar estos nombres de repente es la primera vez que ves lo que es metodología vía vía real de repente has estudiado un ciclo diferente pero lo que es vía real sí o sí viene Simons ¿qué hace Simons? ¿ah? él habla de la división de la prehistoria en edad de piedra y metales eso dice Simons luego ¿qué dice Christian Thompson? Thompson Thompson simplemente difunde las ideas de Simons ¿bien? las hicimos habla de esto el que se encargó de difundirlo fue Thompson y luego viene otro señor Luboc Luboc ¿qué hace Luboc? a la edad de piedra la divide en paleolítico mesolítico y neolítico eso hace Luboc ¿bien? si puedes eso lo apuntas Simons Thompson y Luboc es que te lo digo porque son los menos conocidos ¿bien? en el colegio siempre eran de Lamar del Ineo de Darwin pero no te hablan mucho de Simons de Thompson y Luboc pues a ellos apúntanos ¿bien? ¿avanzo? pregunta 4 el descubrimiento de instrumentos de Cilex que se dio al museo de Avevilé hace que Boche de Pertez sea considerado muy bien letra D padre de la prehistoria de muy bien Cachimbo letra D es emergente los villanos tan activos ahí está vamos con la siguiente diapositiva que dice pregunta 5 muy bien a ver que dicen 5 cachimbo a la P batería la clasificación de las ciudades de la P historia fue divulgada en Europa por ah viste viste que así viene no te olvides no te olvides por favor voucher de Pertez no voucher de Pertez eh ¿quién es? a ver por el chat voucher de Pertez ¿quién es? ¿quién es? padre de la prehistoria muy bien así es ¿ves de Simons? Simons ¿qué hace? a ver Simons Simons ¿qué hace? ¿qué dividió en pie de metales? ¿qué divide? ¿qué divide? Simons Simons vamos con con propiedad pues si divide la prehistoria en edad de piedra y metales muy bien Max Uffley Uffley ¿quién será? bueno nada ni idea no Uffley es un sociólogo psicólogo social que habla de los cambios eh en la historia con respecto al comportamiento humano Uffley creo que es los años sesenta cincuenta más o menos es un genio apunte el nombre búscalo es un genio él habla del esclavismo cuando a decir lo vas a ver de repente más tarde o mañana él habla del esclavismo y cómo evoluciona el esclavismo y cómo en la actualidad los brilletes que utilizaban los antiguos esclavos del África se han convertido en instrumentos más bonitos en la actualidad los brilletes ya no son como antes ahora tienen una forma rectangular ¿no? y que todo el día la gente dispara con esos brilletes que no se han dado cuenta que han sido esclavizados por esto ¿sí? ¿se dan cuenta? claro lo peor del esclavismo en la actualidad es que a veces el esclavismo es consentido el esclavismo es aceptado y es hasta amado ¿no? porque no existe un ser en el planeta que que no quiere tener un celular o un buen celular ah no tiene porque estás castigado pues has hecho alguna travesura seguro bien la clase la clase perdón la clave me dijiste ¿cuál era? la clave ¿cuál era? ¿cuál era? a ver a ver dedo entonces ¿no? avanzamos seis ahí está mira qué bonita pregunta representante del homo habilis el homo habilis te mencionaste en un instante que es el primer hombre el hombre más antiguo hay preguntas que te pueden hacer titubear en el examen ¿cuál es el hombre más antiguo? ya ni se te ocurra ponerme neandertal porque ahí sí te te busco dando tu examen y y te cae tu cocacho no 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 puede ser ni neandertal no puede ser ni cromañón ni australopitecus pobre ti que me pongas australopitecus entonces descartamos neandertal y cromañón que son los más evolucionados el hombre de turcana y tanzania son los hombres más antiguos porque el hombre de Pekín y epitecantropus son homo erectos por lo tanto es letra C no es cromañón ¿por qué no es cromañón? porque cromañón para el que estima que es cromañón tiene que decir cuál es el hombre el hombre moderno más antiguo cromañón es el hombre moderno hombre actual el hombre moderno más antiguo es cromañón pues te puse simplemente el hombre más antiguo sería el hombre de turcana la pregunta dice el principal representante de los muabilis fue turcana son dos turcana y tanzania y vemos ahora las características del paleolítico bien este cuadro este cuadro es del libro es un fragmento del libro de de Ceprevi si quieres leer para poder postular a la vía real no leas ningún libro que no sea Ceprevi en letras al menos el profesor de repente no en el afán de que tú quieras aprender dijito lee lumbreras o lee este autor ya perfecto puedes leerlo para que aprendas yo quiero que ingreses ya yo quiero que ingreses y de frente al grano tienes que leer el libro de Ceprevi no hay otro libro el temario Ceprevi es el mismo temario del examen de emisión del dos mil veintiuno del dos mil veintidós y desde dos mil doce que no cambia es el mismo ya entonces por favor el libro de Ceprevi profe no tengo creo que es en la plataforma entra en la plataforma ahí está el libro de Ceprevi pasó cómo entro cómo entro de la plataforma ya mandale un mensaje al whatsapp de la academia a tu asesor ahí sí ahí ya fuiste ahí ya fuiste sí economía ahí tengo unos fragmentos de economía que también mandó Ceprevi también lo voy a poner pero sí hay son dos temas tres temas sí tampoco hay cívica pero te vamos a la materia no te preocupes no te preocupes me refiero a historia me refiero a lenguaje literatura psicología filosofía lógica correcto Sebastián economía cívica es poquísimo son un par de temas ¿no? pero no significa que vas a dejar de estudiarlo tienes que hacerlo igual con las mismas ganas asegura ese puntito que muchos dicen no ¿para qué? ese puntito hace diferencias ingresas o no ¿bien? sí ¿qué hará? por favor está en la plataforma en la plataforma ¿sí? dentro de la plataforma vas a entrar a un área que dice biblioteca ¿ya? ya luego les voy a seguir llenando la la biblioteca para que tengan más bueno una buena cantidad de documentos bien vamos a dejar eso las recomendaciones y vamos al contenido paleolítico inferior viene la pérdida de cultura y cultura de los guijarros y esto es una cultura de rocas pequeñas la organización social fue la horda con respecto a las organizaciones sociales hay tres las hordas o bandas hordas o bandas hordas luego están los clanes y luego están las tribus en ese orden orden el orden es horda horda clan y tribu bien luego hice uso de la piedra sílex es una piedra volcánica las casas bifaces es decir doble de punta uso del fuego solamente para calentarse o para rituales nada para coser no cosían alimentos aparición del lenguaje el hombre de Pekín o el o el llamado también sinantropus pekinensis erectus y la división del trabajo según sexo aquí en este periodo se trabaja por sexo si eres mujer vas a trabajar según tu sexo mujercita te corresponde cuidar niños y recolección si eres hombrecito machito te correspondería la casa la cacería bien en el periódico inferior aparecen los primeros homínidos de los homínidos vamos a ver al austroepitecus que es un primo lejano del homo es decir el austroepitecus vive junto con los homos los primeros homos son el homo habilis erectus y antecesor el homo habilis se encuentra en el áfrica al igual que el austroepitecus el austroepitecus más conocido se mencioné que era el aferensis sus restos lucin otro también importante otro austroepitecus muy antiguo es el ramidius se sabe que fue el primero ambos caminaban en dos patas y había un dimorfismo es decir tenían las formas muy marcadas entre macho y hema el homo habilis el primer hombre que utiliza herramientas aparece en turcana y tanzania bien tienen el pulgar oponible la mano prensil es omnívoro y es el primero que utiliza instrumentos lípticos luego el homo erectus sale del áfrica ya está en asia tenemos a este encontrado en las islas de java el pitecantecus erectus este hombre de java conoce el fuego luego el homo erectus sin antropa el hombre de Pekín que conoce el habla tienen posición vertical y el fuego lo utilizan para defenderse de animales hay un eslabón perdido llamado Montesor que es el hombre de Atapuerca España que tiene avances que no corresponden a la época como por ejemplo el arte rupestre porque no corresponde a la época porque bueno pues se adelantaron tuvieron arte rupestre y es el único lugar donde hay arte rupestre de este periodo pero el arte rupestre masivo en gran en gran cantidad es aquí aquí en el paliótico superior ahí aparece el arte rupestre en varias partes del mundo vamos ahora con el paliótico medio el hombre de Neandertal el hombre de Neandertal bien hombres de roditas primeros ritos generarios religiosos con el protenismo había canibalismo ritual y una industria ósea el homo sapiens Neandertalensis es alemán fue encontrado en Europa y tuvo como característica principal el entierro de sus muertos también tiene los primeros ritos religiosos y vivió en cavernas vivió en cavernas el hombre que vive en cavernas es llamado troglodita el hombre que vive en cavernas es troglodita posteriormente viene el paleolítico superior aquí se determina última glaciación una glaciación de Wisconsin o de Moore luego en este periodo en el superior ya no hay hordas ni bandas aquí hay una organización más compleja que se llama el clan el clan es una organización que se basa en las líneas sanguíneas hablamos de familias de primos hermanos puñados en este periodo el hombre desarrolla el arte vemos el arte mobiliar el parietal el arte mobiliar era el arte de pequeñas estatuillas o esculturas de cerámica fría y el parietal es el arte que se da en las paredes de las cavernas también el hombre comienza a utilizar el arco y la flecha como principal instrumento de cacería el arco y la flecha también se le llama ese periodo de la edad de reno y está relacionado con la última glaciación esta última glaciación trae bajas temperaturas las cuales van a matar a la gran mayoría de la fauna silvestre de aquel tiempo el hombre tenía que alimentarse y mucho menos con que abrigarse pero el único animal que sería que sobreviviría y se aclimataría sería el reno siendo uno de los pocos animales que el hombre puede cazar y utilizar al máximo por eso se llama la edad de reno porque el hombre viviría de la carne de reno utilizaría sus huesos para hacer armas utilizaría sus cuernos sus mástiles para también hacer herramientas por lo tanto también utilizaría su pellejo su piel para abrigarse es decir no desaprovechaban ni un centímetro del reno para nada todo lo utilizaban para poder beneficiarse bien no había otra materia prima en este periodo de la edad de reno más que el reno por eso lo conocemos como este edad en este periodo el hombre termina de evolucionar y aparece el hombre de cromañón en Francia este es el hombre moderno el hombre moderno más antiguo el hombre de cromañón francés es un excelente cazador utiliza flecha y arco arco y flecha además de esto es artista tiene su venus obesa que representa la fertilidad donde las estatuillas tienen pechos voluminosos y caderas muy amplias y las pinturas rupestras que dan escenas de cacería dentro de las cuevas bien luego de esta la sesión viene un periodo de transición periodo de transición llamado mesolítico en este mesolítico jóvenes en este mesolítico ya comienza a calentarse el planeta termina la glaciación es decir periodo posglacial o una edad de calentamiento un periodo un periodo ya de normalidad en temperatura el periodo posglacial hay grandes cambios en la flora y fauna se da la extinción de las grandes especies la megafauna la mujer comienza a tener la recolección del trigo en la pesca en la pesca se da el uso de anzuelos arpones y redes ya anzuelos arpones y redes en la se da el uso de los oces y los morteros en lo que es la recolección de alimentos hay una industria microlítica que vendría a ser la industria basada en rocas pequeñas la mujer descubre la horticultura que es el primer paso a la agricultura por eso se dice que el periodo de mesolítico es un periodo de transición entre lo antiguo y lo moderno inicio de la cría de domesticación de animales vemos aquí que el hombre por fin conoce a alguien fiel que sería el perro ahora el hombre ya no solamente caza el reno sino también ahora lo domestica el hombre el hombre tiene un periodo de seminomadismo según las estaciones del año a esto se le llama seminomadismo estacional según las estaciones el hombre va mirando bien además el hombre tiene un concepto cíclico del time finalmente viene en la edad de piedra el neolítico el hombre ya desarrolla técnicas para que esta horticultura se convierta en agricultura recuerda que neolítico significa piedra nueva o piedra pulida aquí existe una llamada revolución neolítica hay grandes cambios gracias a la agricultura y la ganadería el hombre ya no tiene que trasladarse de un lugar a otro el hombre ya no es nómade ahora se vuelve sedentario el hombre tiene ahora propiedad privada con la propiedad privada hay una explosión demográfica con la explosión demográfica hay cambios económicos no te olvides que cuando algo en la historia cambia es o va de la mano con un cambio económico la tribu es una forma de organización jerárquica donde ya hay un líder donde hay un paterfamilis donde hay un un líder de Pernaca no se llámalo como quieras en la tribu hay una persona superior dueño de todo se desarrolla la cerámica y la textilería se da la especialización de oficios ya no solamente hay cazadores ahora también hay horticultores agricultores hay ganaderos hay alfareros aparecen también los astrónomos comienza a aparecer las guerras con el neolítico y la propiedad privada aparecen las guerras o las escaramuzas por tener o quitar o arrebatar territorios aparición de las primeras aldeas y poblados división de los pueblos de pastores y agricultores un ejemplo de la división de pueblos es Egipto Egipto se divide en el Alto y Bajo Egipto el Alto Egipto vendría el Alto Egipto vendría un pueblo de pastores el Bajo Egipto de agricultores se da la aparición de los palafitos hogares construidos con palos acostados de ríos lagos o lagunas luego también la aparición de construcciones megalíticas como los Mejiles y los Cromlech todo esto en Stonewich Gran Bretaña bien si en el Mesolítico hubo industria microlítica en el Neolítico fue industria megalítica el Neolítico daría inicio a una nueva etapa de la humanidad ya se evolucionó la evolución se da en el Paleolítico la evolución es el Paleolítico la transición entre Paleolítico y Neolítico se llamó Mesolítico hubieron cambios pequeños pero existieron ya en Neolítico el cambio es más que físico y psicosomático el cambio es económico gracias a la agricultura cada vez que hay un cambio económico cambia la sociedad la tribu aparece como una sociedad jerárquica y a raíz de esto vendría el siguiente periodo de la prehistoria donde la roca aún continúa en la vida diaria pero pierde pierde importancia puesto que ahora el hombre descubre los metales uno de los primeros metales en descubrir es el cobre el cobre llamado también cupro ahí que viene la palabra cuprolítico porque cuando aparece el cobre y el hombre utiliza el cobre en manera masiva no significa que haya dejado de utilizar la piedra es decir utiliza cobre y piedra a la vez para los instrumentos o herramientas por eso se llama cuprolítico o se llama también periodo neolítico o calcolítico en estos casos todos significan lo mismo significan piedra y cobre recuerda que el cobre es utilizado como si fuese piedra el cobre no es transformado en herramientas mediante la metalurgia el cobre es transformado en herramientas o toma forma mediante la técnica de la percusión es decir con el golpe es decir igual que la piedra bien afirmación del sedentarismo el hombre ya se afirma en el sedentarismo y la vida agrícola se crean vasijas campaniformes en europa central y occidental también se crean nuevos utensilios como puñales puntas de flecha de metal cintas de oro pulso de oro estaño y lambar bien luego viene otro periodo la edad de bronce aquí ya aparece la metalurgia debido a que el bronce es la fusión de metales desarrollo de la metalurgia desarrollo de técnicas agrícolas y la irrigación se da el adobe y ladrío cuando está lo de adobe y ladrío ya estamos hablando de que aparece la cultura de mesopotamia esto es en el cercano oriente ahora profedad de bronce mesopotamia pero mesopotamia es una edad antigua así es si bien es cierto mesopotamia se desarrolla en la edad antigua sus inicios o su evolución se va a ir dando desde la edad de bronce bronce luego hierro y finalmente ya pues termina siendo parte de la historia se domestica el caballo uso de la rueda aparición de la escritura comercio en el marejeo y el mediterráneo occidental también aparece el trueque que es el intercambio y las insinuaciones de la gráveres es decir la aparición de urnas ya no solamente los enterraban luego urbanismo social se da un esclavismo incipiente bien vamos a ir con el desarrollo chicos de algunos de algunos conceptos con respecto a este periodo ya mira cuando hablo del uso del adobe y ladrillo hablamos de mesopotamia bien mesopotamia que se desarrolla en varias culturas no es una región donde se desarrollan los sumerios los acadios los babilónicos o caldeos quienes van a desarrollar grandes técnicas agrícolas y sobre todo de construcción bien el adobe y ladrillo es un fidel auspicio de los señores de mesopotamia o por los caldeos llamados también así también van a domesticar el cabello la rueda también se le atribuía a los señores de mesopotamia bien también la aparición de la escritura mesopotamia y luego también a los egipcios aunque en Creta también hubo escritura la escritura lineal A y escritura lineal B bien eh el esclavismo incipiente también se da en mesopotamia y egipto bien ahora recuerda que el esclavismo tiene varias caras ¿no? el esclavismo incipiente con mesopotamia es un esclavismo en el cual el esclavo aún conserva algunos derechos no se compara nada al esclavismo de de Roma o el esclavismo de Esparta donde el esclavo es considerado un objeto más y no un ser humano bien vamos a la última parte la edad de hierro la edad de hierro se desarrolla en dos periodos el hashtag y la tene hashtag y la tene son ciudades europeas ¿ya? austriacas donde se han encontrado los yacimientos de hierro más antiguos de la humanidad bien a pesar de que estén en Austria se sabe que son los restos más antiguos y pero los hombres más conocidos serían los hititas ¿no? están más un poquito más lejos ¿no? ya en Turquía hacia Suiza y Austria el hierro fue trabajado por primera vez por los hititas se da el uso de carros de guerra nuevas armas catapulta masa agarrote uso de la sal como que se vante y alimenticio en la época de la tene es el esclavismo evolucionado ejemplo Roma se da la dispersión de tribus celtas por España por Francia e Inglaterra el hierro a ver aquí esto sí hay que detenernos esto venía en exámenes a ver papi papi tranquilo tenemos a los hititas los más antiguos los casitas también los ixos importantes y dorios los que llevan el hierro a Grecia y fundan a los espartanos los hititas a Mesopotamia los casitas llevan el caballo los ixos llevan el hierro a Egipto a Egipto ahora sí gracias por esas palmas improvisadas gracias 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 así vámonos a vale ya chicos aplaudan vamos ahora los dorios también llevan el hierro pero los dorios llevan el hierro a Creta a Grecia listo dejamos de compartir chicos y vamos ya de frente a las preguntitas habíamos avanzado cuántas preguntas cuántas creo que hicimos seis ¿no? seis hicimos ¿no? vamos a la pregunta siete vamos a la pregunta vamos a la pregunta vamos a la pregunta yo sé que pienso en material te doy dos minutos para que vayas marcando todas tus clavecitas que puedas dos minutos y continuamos y te ayudo con las claves ¿se parece? a ver ¿no? 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 muy bien siete dedos de frente ¿no? sí a ver vamos a leerlo vamos a leerlo ¿a qué periodo pertenece el hombre Tanzania Tanzania y Turcana Paleolítico Inferior ¿sí? ¿está bien? ¿me corriges? ¿me equivoqué? ¿no? Julio seis ¿cuál es la seis? a ver a ver la seis ¿cuál era la clave? aquí la seis era el hombre de Turcana ¿sí? Turcana seis C ¿no? papi mami ay repóndeme seis seis listo muy bien listo listo vamos a hacer cómo como eso porque cada que mueve una pregunta se me mueve se mueve todito ya está seis siete ahora vamos a la pregunta ocho 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 vamos con la ocho el surgimiento del lenguaje en el género homo no está directamente relacionado al a ver a ver a ver vamos 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 la ocho que marcaste a ver cruzado ocho sabemos que el género homo eh llega al lenguaje en el paleolítico inferior el lenguaje se da con el homo erectus el homo erectus ¿bien? sí a ver es decir si es el homo erectus obviamente se da en el paleolítico inferior el homo erectus es el pequinensis eh el hombre o sinantropus que es el mismo sinantropus es pequinensis el nombre es el erectus pequinensis sinantropus sí 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 y todo se da en el paleolítico inferior por lo tanto la clave es la e sí conforme por favor conforme me corriges está bien sí o no vamos chicos conforme ahí está conforme señor notario ingeniero disculpe usted ingeniero chicos verdad a ver un pequeño un pequeño sondeo un segundito listo ya mira vamos a poner también eso dentro ahora te pasamos si me permites te pasamos el el pdf de las puntuaciones ¿te parece? ahí tenemos las puntuaciones en pdf lo enviamos por el vamos a poner todo nuevamente por el whatsapp ¿ya? el homo habilis desciende del homo erectus es un total de cazador las nueve ¿me dijiste las nueve? dedo listo sí sí correcto muy bien nueve dedo vamos con la diez vamos con la pregunta número diez ¿el arte inmobiliario y parital se le atribuye al homo? muy bien muy bien piscoya te veo fina te veo fina con las claves muy bien mauricio imagina que te ven esa pregunta en el examen ¡qué bonito! la sociedad fue cambiando su forma de organización desde el paleolítico inferior hasta el neolítico relaciona según corresponda es decir el orden me imagino ¿no? vamos con la once once ya vi la clave once ya la vi once muy bien Saavedra Jair Kiara Patricia Merina muy bien excelente muy bien Mauricio vamos con la doce pregunta doce bebecito ¿cuál es la otra? pregunta doce 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 género homo que no pertenece al paleolítico inferior doce homo sapien correcto número trece número trece sobre el hombre de Atapuerca es incorrecto vamos con la trece muy bien letra C C de campeón de corazón corazón para ganar a la victoria volveremos número catorce el hombre el hombre de Java destacado por la producción de fuego fue un homo fue un el hombre de Java fue un homo homo avión austropitecus ¿qué estás hablando? oye homo erectus ahí ya casa oh listo listo catorce letra C campeón vamos con la quince vamos con la quince 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 hay que estar finos recuerda que tú tienes por cada bloque tiempos limitados para responder el paleolítico medio ha sido llamado también la edad del quince enano muy bien enano pregunta y seis las primeras prácticas funerarias eh encontradas a ver quince prácticas funerarias es el hombre de neandertal si neandertal eléctico medio muy bien muy bien chiquito bebecita 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 bajamos bajamos vamos despacito para abajo para abajo rum baja con la B la vaca no la ah no la vaca es con V perdón vamos con la diecisiete ya lo veo lo veo finos a ver el neandertal fue hallado en el país de mira andandertal con AL AL de Alemania mientras que cromañón fue hallado en Francia letra D yo yo baby dieciocho vamos con la dieciocho creador de las venus obesas oye oye homo habilis que es habla es un hombre cromañón habla cual es antecesor no pues abusivo letra C C de cromañón hoy apunta tu placa listo vamos con la diecinueve sobre la evolución de los dominios la relación correcta sería habla ahora pues 19 vamos chamo tú puedes ya la n es 19 19 muy bien Patricia Kiara muy bien muy bien Mauricio muy bien Medina vamos con la veinte vamos chicos la veinte la primera industrialítica de la prehistoria está relacionada con el sílex correcto fue todo sílex 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 correcto veintiuno el neandertal es a los primeros entierros como el cromañón es a dedo muy bien dedo 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 veintiuno dedo vamos con la veintidós vamos el uso de anzuelos arpones y redes en la actividad pesquera formaron parte de las técnicas de sobrevivencia en el habla veintidós 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 casa muy bien cachimbo veintitrés en el aspecto económico los hombres del mesolítico se dedicaron a la amplificación de especies y horticultura letra A veintitrés A avión a la alianza veinticuatro vivienda de tronco uy bien pues la veinticuatro marca pues oye bacalula vamos a ver los fanáticos veinticuatro habla letra C muy bien cachimbo C de cachimbo se está moviendo esto vamos con la pregunta número veinticinco marque verdadero o falso según pero sobre el neolítico a ver se consolida el nomadismo y el troglodismo en el neolítico ese es falso con F de falsa el surgimiento de la agricultura y ganadería marcan su inicio si se acentúa el uso de la piedra pulida y megalitos si entonces de primera vez falso verdadero verdadero hasta ahí comienza con falso verdadero hasta ahí la clave puede ser la A puede ser la E viviendas a orillas de lagos y división de pueblos en pastores y agricultores listo letra E excelente son unos genios veintiséis veintiséis fue una de las manifestaciones culturales más importantes que se vio en la revolución neolítica en la revolución neolítica y habla de cultura veintiséis letra E de erectus homo erectus muy bien veintisiete en las bueno en en Inglaterra sería no no en Inglaterra en Inglaterra se encuentra Stoneledge modelo de consumo analítico y es de tipo bebecita bebé sí bebé correcto bebé 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 C B o C porque tenemos ahí a ver en Stoneledge Inglaterra hay dolmenes menjires y cromles dolmen que es la mesa los cromles que eran los las rocas ya verticales con con ciertos con ciertos techos ya claro es que claro si tienes razón porque el dolmen es mucho más pequeño es como una casita más que como una mesa si así es Rebeca cromles cromles casi 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 la matemos la maté veintisiete C veintiocho veintiocho características propias del austropitecus del paralítico inferior características del austropitecus y pedizo listo cerrado veintinueve primer representante del homo sapien veintinueve muy bien Kiara vamos homo sapiens veintinueve pome letra y número número y letra número y letra el hombre de Pekín la veintinueve el hombre de Pekín es el homo erectus no es la B a ver vamos a hacer una diferencia Villarreal Villarreal puede ser o no que se equivoque en el concepto pero no quiero hablar si está bien o está mal quiero decirte lo que viene en el examen ¿ya? para Villarreal el homo sapien es neandertal ¿ya? apúntalo y si tienes tu libro que dice lo contrario corrige a tu libro porque la sí así es ¿qué puedo hacer? te lo saco ¿te saco dónde está el librito? es el libro de la pre la misma pre Villarreal lo enseña así homo sapiens neandertal y el hombre cromañón es homo sapiens sapiens mira para que veas homo sapiens es el hombre de neandertal ¿correcto? a ver para que no quede duda déjame compartir un segundito y te comparto recuerda que las diapositivas están todas extraídas del libro de la misma pre ¿qué es aquí? homo sapiens neandertalensis el hombre de neandertal es el homo sapiens y el hombre de cromañón es el sapiens sapiens ¿sí? profe pero eso no tiene sentido porque eso no me han enseñado a mí nunca sí para mí tampoco tiene sentido pero es la clasificación que le da vía real cromañón es sapiens sapiens neandertal es homo sapiens ¿ya papi? sí en el contexto del examen chicos lo que has aprendido en tus otros ciclos anteriores o tus repasos que se yo todo es válido todo es válido todo está bien solamente yo te voy a dar unos datos creo que en general no pasan de tres o cuatro datos que Villarreal si se pasa de loco y te ponen algunos datos medio raritos ¿no? otro dato rarito aparte de este del sapiens que es neandertalensis sapiens sapiens que cromañón otro dato medio rarito sería acerca de la revolución industrial ahí cuando digamos ese tema te voy a explicar también con respecto a lo que te pide Villarreal cuando hablas de la creación del automóvil en la creación del automóvil todos saben que es Carlos Benz Carlos Benz pero Villarreal no Villarreal puso ya en exámenes pasados no solamente a misión acerca del creador del auto y siempre pide que marquen Ford cuando Ford no creó el auto el Ford industrializó el auto ¿sí? de repente es la manera de plantear la pregunta no sé pero son tres datos nomás que cambien en tres de ahí todo todo es igualito aquí quiero que te olvides que el sapien es inandertal ¿ya? por favor me lo vas a agradecer la vasija campaniforme si el uso del oro y estaño corresponden al vamos con la treinta muy bien bebecitio calcolítico muy bien treinta y uno treinta y uno treinta y uno los términos en neolítico calcolítico y calcolítico están relacionados principalmente con edad de muy bien treinta y uno avión treinta y dos la escritura de la rueda de las primeras civilizaciones aparecieron en él a ver treinta y dos treinta y dos treinta y dos treinta y dos la E muy bien en el bronce correcto treinta y tres solveridad del bronce correcto gran ¿qué cosa? desarrollo de la metodología de los conocititas bronce no esto no esto es hierro uno no es dos aparición de los canales de regadío arado y uso de adobe en las construcciones esto también es bronce ah ya está bien la dos y es ¿no? tres ¿nació la esclavitud? sí ¿insinación de cadáveres en mundos? sí ¿se desarrolló las guerras púnicas? tres no 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 vamos a irnos con las claves ¿no? dos dos tres cuatro clave de treinta y cuatro oye que abuso ¿eh? treinta y cuatro el hierro fue difundido en Asia por los letras C hititas letra C treinta y cuatro C treinta y cuatro C treinta y cinco ponme el número y clave treinta y cinco la época de el hashtag tiene cesarellante ¿qué cosa? treinta y cinco está fácil vamos chicos vamos 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 treinta y cinco hierro hierro correcto vamos ya ya acabamos treinta y seis tú puedes tú puedes el uso de catapultas y carros de guerra se dio durante vamos treinta y seis treinta y seis treinta y seis muy bien la edad de hierro correcto letra C correcto muy bien treinta y siete ¿cuál de los procesos históricos no se desarrolló durante la edad de hierro? durante la edad de hierro vamos no se desarrolló vamos ¿cuál de los procesos históricos no la ve no la ve letra C esto se den a de bronce 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 sí bronce porque luego de las pirámides viene el primer intermedio y es recién en el tercer intermedio que aparece el hierro en Egipto número treinta y ocho treinta y ocho treinta y ocho no se relacionó con el hierro la unificación del alto y bajo Egipto igualito treinta y ocho dedo te vuelvo a repetir la unificación del alto y bajo Egipto será en el periodo arcaico arcaico y el hierro llega mucho después la domesticación del caballo se dio durante treinta y nueve treinta y nueve vamos treinta y nueve bronce cuarenta la disintro según sexo corresponde al paleolítico inferior muy bien vamos chicos vamos vamos no se desanimen vamos faltan solamente cien preguntas vamos cuarenta y uno vamos con la cuarenta y uno vamos cuarenta y uno vamos cuarenta y uno ya falta poquito muy bien bebecita cuarenta y dos dedo ya acabamos 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 cuarenta y tres John Lugo científico de la prehistoria se atribuye qué cosa ¿qué hizo Lugo? letra C muy bien letra C cuarenta y cuatro la última penúltima muy bien con el Neandertal y la última pregunta cuarenta y cinco ¿qué es? la edad de hierro chicos sencillo muy bien hemos terminado muy bien chicos los felicito han aguantado han sobrevivido palmas para ustedes nos vamos a un pequeño receso dos minutos y volvemos